Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Celina y el día de hoy estoy super contenta porque tú vas a estar aquí en mi video Mi gente, les quiero contar que si tú eres nuevo te puedes suscribir, claro, te puedes suscribir, activa la campanita de notificaciones para que a ustedes se conoce un nuevo video Me he llevado una gran, pero gran sorpresa Hace mucho yo vine acá y justo en esta calle pedrada, bonita, chula, había personas emprendedoras que estaban vendiendo artesanías Entonces les quiero contar que vine a buscarlas hoy porque la última vez no los encontré Entonces me llevo la gran sorpresa que el mercado de artesanías en Carmen se encuentra acá Así que vamos a ir a conocer qué podemos encontrar allí y sobre todo, qué vamos a hacer aquí Vamos a terminar de grabar El volcán, perdón, el volcán es el de agua Sí, es el que sale más en todo Sí Ajá, es el de agua el que sale en todo No, sí, sí Esa es la salpita de Tosana Sí ¿Ustedes le han chafado? No, sí, no, sí No, sí, no, sí Mira Sí Esa es la salpita Buena, señor Sí Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Aquí estoy indecisa de saber qué considero que puedo comprar Y la verdad que está muy llamativo todo Inclusive me encanta ahí Está súper bonito Está el arco de Santa Catarina Ahí puede estar Ahí está súper bonito, me encanta ¿Vos no tienen así? ¿Estos o no? Esos son Ajá El fresco de ese tamaño y el otro más grandecito Ajá Ajá Hay unos que le llaman Choyita Sí Sí Ahí hay otras diferentes ¿Cuál es los colores? Sólo me acuerdo porque un muchacho tenía para minutos Ajá Y se veía muy ya Ajá Ahí puede ser hay diferentes Ajá Choyitas Ajá Ajá Pequeñas Ajá Ajá No te ocupan nada de espacar Ajá Sí, son diferentes Ajá Son diferentes Sí, son diferentes Sí, son diferentes Me gusta porque siempre lleva como lo de la tela La tela típica Ajá Sí Desde la tela típica Ahí puede ser cuantas cosas Hay bonitas pulseritas también Ritas Y otras cositas que gustarían Yo las niñas las regalé Me lo voy a llevar todo Ajá Si me lo regalas, me lo llevo todo Mascarillas También te ofrezco mascarillas Los nacimientos, el café, el chocolate ¿Qué? A ver Adelante el café Mira Yo te ofrezco un café molido y en grande Tengo este que es de una litra Pero si quieres mas pequeñas también Yo te ofrezco mas pequeñas Mira Ay, huele rico Ese es muy buen café Sí Ese es muy buen café Ajá ¿Este qué cuesta? Ese en 40 te lo dejaría En 40 que chalitos te lo podría dejar Y en colores te ofrezco en diferentes colores Las regalitas son Lo único que se llama es la huequita típica ¿Cuál es el color de la huequita típica? ¿Cuál es el color de la huequita típica? Más Más Aquí llenes de regalitas Estas son muy bonitas Esta es la muñequita La muñequita de la quitapena ¿Cómo se llama? Muñequita de la quitapena Ah La he visto a un pecho Pero no se veía Pero no se veía Es para... Es una leyenda Es una leyenda No se le cuenta tus penas En la noche cuando tu duermes Lo dejas debajo de tu almohada Y el muñequito se lleva tus penas Es una leyenda nada más Es muy bonito Si la va a quedar Es un regalito para dos días Ah Y le puedo contar todos mis penas No lo cuentas todos Ajá Te puedo contar tus... Sus penas Te puedo tomar las veces que sea Así No lo quieras Más interesante su historia No lo encuentras No lo encuentras Y nada menos A mi abierto Que muy bonitas Que es su pena No, por el serio No, por el serio Puros vallos ¿Cuál de los papeles? ¿No tiene otra ahí? Ahí te voy a ver Ahí te voy a ver Ah Y el papeles en menos Y el $35 se lo dejaría pues tanto de precio especial Para hacer la primera venta de la tía No El $35 ¿Qué dices? Para que te alimes Ya lo compré les quiero contar que esto me acaba de recordar a mi amiga que ella vivía acá por cierto bueno en Guatemala viví y ella en las clases ojalá vea este vídeo no ha ponido atención por estar haciendo eso, así era ella, ella vivía en el sábado y estudiaba conmigo pero a los 15 años la regresaron para acá y no ponía atención porque suponía hacer esto y yo nunca aprendí de verdad aprendí a trabajar eso, ella lo hacía y yo nunca aprendí a hacerlo, ella hacía unas cosas súper bonitas ahí me dice que hay más que otras cosas ahí hay otros ya, veis, yo te puse ahí por después esta báltica, qué bonito está ese esos son muy bonitos, para todos los lugares de Botelán mira, esos son muy bonitos está bonito el cal, lo voy a dejar en fin a ti te lo voy a dejar, para ti te lo voy a dejar listo el cal y no, yo sé qué precio tiene esos te lo dejaría en 20 valen 25 pero en 20 para ti, precio especial en 20 te lo podría dejar en 3 dólares los llaveros dependiendo de cuáles yo fresco así como esos que son de metal y tengo de esos otros que vistes también esos te lo dejaría en quetzales o en dólares en quetzales en 25 quetzales te lo dejaría precio especial para ti en 25 bueno, bonito y barato pero son muy bonitos hola, puedes ver cuál te gusta me llevo un tuk-tuk un tuk-tuk el mapa de Guatemala me llevo el mapa de Guatemala en todos los lugares sí, en todos los lugares aquí está tical, flores, quetzalcinalgo aquí está Titlán la hora de Titlán aquí está y esta es la historia otra cosita y el café entonces ahorita no vas a llevarte en cincera tengo diferentes miren tengo bonitas cinceras miren como estas con la piedra de sal ¿qué otras cositas te vas a llevar? sí ¿qué otra cosita te llevaría? no, yo creo que sí solo eso por tallar de esos no te vas a llevar en 20 te los dejo para que termine es que eso ya hay ¿ya tienes eso? va ya ¿qué otra cosita? ya nada más sí ¿saben algún nacimiento, no? muy bonitos sentimientos ¿sabe por curiosidad? mira, porque tiene más por eso que lo dejo en sotelicación es el precio especial es el precio especial esto tiene en luz miren qué bonito valen 110 pero en 75 te lo voy a dejar para ti qué bien te estoy dando precio especial y eso es lo bonito que no te ocupa mucho espacio ¿eh? porque es algo pequeño eso y fíjate que no es muy delicado no, porque es grueso el material que llevas por eso en 75 te lo dejaría tengo que regresar tengo que regresar llevo que lo en 60 y me lo llevas y me lo llevas en 60 te lo voy a dejar mi también en 60 ¿qué dices? no no tengo que regresar ya me lo digo ya me lo dejo en 60 tengo que regresar mi amiga de verdad muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias ya hice mi compra me encantó y esto huele tan rico les quiero decir que me acabo de dar cuenta ella me dice que las personas que estaban anteriormente afuera vendiendo ya no están yo pensé que estaban aquí pero no me dice que no por todo lo que pasó en la pandemia pues ya no se puede y pues bueno mi gente yo me voy súper contenta con mi compra créanme que sí espero que les haya gustado este video y sobre todo que dejes tu bonito like sígueme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo día muy bien muy bien y